Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, acá estamos en otro resumen semanal, ¿sí? Vamos a arrancar, ¿sí? Con Statenpur tuvimos una bastante, dentro de todo, bastante buena semana. Terminé cerrando bastante, bastante neutral, pero vivimos hoy nuevo Máximo Histórico en Spy, ¿sí? Y de ahí empezamos a retroceder. Probablemente 545 de corto es una buena zona, ¿sí? Fíjense que ya el semanal como que quiere por ahí empezar a hacer una especie de la televisión, vamos a ver, no sé. Viendo la batería les diría que no. Mientras está arriba de 542 con 50 cierre a diario, sí, probablemente haga nuevo Máximo Histórico. Sí, la verdad que está bastante, bastante. Y bueno, hoy tenemos cierre mensual, nada para decir. Muy buen cierre mensual, parece de continuación, ¿no? El mensual mientras está arriba de 520, no me preocuparía demasiado. Sí, no me preocuparía demasiado. Después, bueno, pasamos al Nasdaq, igual, ¿sí? Nuevo Máximo Histórico retrocediendo. Mientras está arriba de 473 con 80, lo veo también bien. Sí, lo veo bien. Abajo de ahí, sí va a ir a la zona de interés que estoy viendo yo, 467, 460, esa es la zona que todavía me gusta. Muy buen cierre mensual. Y mientras esté arriba de 473 con 80, ¿sí? Este mínimo, también les diría probablemente una lateralización y después siga. La verdad que están bastante bien todos. El DAO, ¿se acuerdan que habíamos planteado como objetivo 393 y 397? El primero llegó y les diría que siempre y cuando esté arriba de 389, también probablemente vaya a 397 y después haga nuevo Máximo Histórico, ¿sí? Mientras esté arriba de 389. Hace cierre diario. Mientras esté arriba de ahí, les diría que probablemente, por lo menos, quiera testear de nuevo 393 y medio. Y más que probablemente vaya a la zona 397, ¿sí? Bastante bien. Sí, bastante, bastante bien. O sea, bastante técnico. En realidad, fíjense que viene en una lateralización, que generalmente las lateralizaciones son como las más interesantes para tradear más desde el punto de vista de análisis técnico, ¿no? Son lo más predecible. ¿Te gustaría tener un asesor que mira por vos el mercado minuto a minuto? Podés asesorarte con un equipo de traders profesionales especializados en el mercado local. Recibí alertas de compra y venta de bonos, acciones, criptos y futuros. Además, tenés un canal de atención para hacer consultas durante la rueda y sesiones privadas para revisar tu estrategia. Tu lugar es con Gus Luzioni. Entra a guslusioni.com, suscríbete y empeza a invertir diferente. Razzle bien, recuperando 201, utilizando como soporte. Así que mientras esté arriba de 201, diría que probablemente... Y fíjense que rechazó los 203,80, 204, que, les decía yo, la entrada más conservadora me parece clave romper esta zona para probablemente, por lo menos, volver a esta zona. Sí, 209, 210. Pero bueno, mientras esté arriba de 201, les diría que probablemente sea una cuestión de tiempo antes de que rompa, ¿sí? Vamos a ver mensual. También, buen cierre mensual. Sí, tiene pinta de una consolidación después de bastantes meses subiendo, sí, parece bastante lateral. Y sigo pensando que probablemente... El objetivo era... 2,17, 2,18, ¿sí? El mensual está marcando esa zona de 2,20 incluso. Sería por acá, ¿no? Sí, por estos máximos de acá. Pero bueno, a largo sigo pensando que 2,35 por lo menos va a dar, ¿sí? Vamos a ver el cierre mensual del Dow, que me lo olvidé. El lateral, la verdad que tiene pinta de querer lateralizar, ¿sí? Algo bastante parecido a lo que tuvo acá antes de arrancar. Algo bastante parecido. Y mientras esté arriba de 3,75, que más o menos es lo que tengo marcado acá abajo, sí, 3,75, 3,76. El semanal sí es bien. Sí, sí es. El semanal, perdón, el mensual sí es bien. Después no mucho más de índices. Vamos a pasar a Bitcoin, ¿sí? Mensual, lateral, tiene pinta de lateral, fíjense. Semanal, intentó romper la zona de 59,870, que sale de acá. Y ahí reaccionó y volvió a ponerse arriba. Vamos a ver el cierre semanal. Si cierro arriba de 59,870, diría que probablemente estemos bastante cerca del piso. No sé si romperá, pero por lo menos va a intentar ir a agarrar la zona de 70,300, 72,500. O sea, básicamente seguir lateralizando, ¿sí? También tenemos cierre mensual. Les diría por lo menos que esté arriba de 58,500 de cierre mensual. No, no me preocuparía. Abajo de 58,500. Puede ser que esté bastante bajo presión y corrija por lo menos a 55, incluso a 47,48. Sí, pero falta, falta. Me gustaría ver un semanal también cerrando abajo de 51,800. Ahí veremos. Pero ahí sí podré apuntar estos 47 que tengo marcados acá. Sí, estos 51,200 a 47, re rondo. Sí, ahí sí creería que podría ser probable. Después, bueno, dominancia, voy a seguir igual, ¿vale? Recortando un poco, pero sigo, sigo alcista, la dominancia, probablemente. No sé. Entro de vuelta en la zona de no hacer nada. Sí, cierro un semanal abajo de 54,30. ¿Sería posible 53, incluso 51? Sí. Necesita recuperar 54,30 la dominancia. Si no, creería que probablemente el Bitcoin siga lateralizando un poco más y las alts sigan recuperando un poquito más de oxígeno, ¿sí? Pero Aurora tiene pinta de que probablemente pase eso, ¿sí? Y bueno, después de papeles vamos a ver Starbucks. Sí, que me han consultado mucha gente. No en los videos, sino en el servicio. ¿Qué onda Starbucks? Compra, no compra. La realidad es que no me convence mucho, más que nada porque, fíjense lo que es el revenue negativo, ¿sí? Ya cuando una empresa año a año, ¿no? Quarter 2 contra Quarter 2, mismo quarter, diferente año, tiene crecimiento negativo, quedan a ese escalofrío, ¿no? No, 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 no me parece lo ideal. Y el semanal está bastante, bastante bajo presión. Sí, bastante bajo presión. Y les diría probablemente, mientras esté bajo de 90 y 88, más o menos, probablemente la zona ideal para comprar sea la zona de 68, ¿sí? Yo creo que le queda un poquito más. Y si vuelve para acá, hay un potencial bastante más grande de volver a esta zona. Probablemente, si se queda así, o sea, mientras está bajo de 88, si queda bajo de 38, probablemente la zona más interesante para comprar a Starbucks sea la zona de 68, ¿sí? Para mí tiene pinta de seguir un poquito bajo presión todavía. Y después, bueno, vamos a reiterar este papel, este gran papel de Nike, ¿sí? Que reportó justo ayer. La verdad que no fue un reporte tan malo, está bien el Guidance, ¿sí? Y esperaban, esperaban casi un menos 30 en revenue. Veremos si se da o no, ¿sí? Por ahora, el revenue sigue bastante estable, ¿sí? Está estancándose, lo que no suele ser bueno. Pero, la realidad es que ya estamos a niveles de COVID, ¿sí? Niveles de precio de COVID, 2019-2018. Price to Sales, 2.8, la verdad que para Nike son niveles bastante bajos. No lo vemos casi hace, diría, prácticamente, ni siquiera en el Beber Market de 2022, si no me equivoco, vimos uno de los PIBs más bajos de 2017-2018. Entonces, bueno, son precios detractivos. Para mí, sí, obviamente, no descartaría, sí, mientras esté abajo de 84, 81, una visita de estos mínimos. Sí, es posible, puede pasar, pero diría que eso pasaría abajo de 63,50. Abajo de ahí probablemente pase. Mientras vamos acá, creo que todos estos valores a largo plazo son muy buenos valores, ¿sí? A largo plazo, este es mi papel que yo creo que a largo plazo, la realidad es que no hay muchas oportunidades en el mercado ahora mismo, y creo que esta es una de esas, ¿sí? Y Starbucks en 68 también creo que es una de esas. Pero bueno, eso es todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana, y una buena próxima semana de trading. Hasta luego.